Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Y pues, bueno, perdón si tengo el pelo un poco despelucado Y pues, lo que pasó ayer, del día de velitas Ustedes van a ver a continuación de cómo fue todo el día Entonces, pues nada, ahorita estoy acá con Lian Y ahorita vamos a atender la cama y pues, nada Entonces, pues, acá está Lian Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien Y pues, nada, acá ahorita vamos a atender la cama Y pues, vamos a ver si salimos un poco al parque allá Aunque pues, la verdad, la verdad, ayer tuvimos un día increíble Y pues, también estuvimos cansados, sino que pues, ya nos entramos como a la una de la mañana Bueno, entonces, a continuación, les voy a dejar el vlog Yo les había dicho ayer en un short Que tal vez lo iba a subir ayer en la noche o hoy en la mañana Entonces, pues bueno, entonces, sin nada más que decir Espero que les guste este vlog Y nada, entonces, vamos a comenzar El 27 de diciembre, son las 11 de la mañana Voy a desayunar y... Tendré la cama y echarme el dicho así Y pues, para la televisión Entonces, pues, acompáñenme Estoy desayunando el cafecito con pan Este, voy a reposar por unos 5 o 7 minutos Y voy a atender la cama Y me meto a la luz Bueno, ya terminé de desayunar Pero antes de ir a atender la cama Pues, necesito lavar la losa Y pues, no puedo atender la cama sin lavar la losa Entonces, pues bueno Voy a lavar esa losa rápido Solo son 3 pocillos y un plato Entonces, pues, nada Nos vemos Listo, ya lavé la losa Me tomó solo un minuto y medio En lavar esta losa Entonces, pues nada Vamos a ir a atender la cama Bueno, ya estamos en mi cuarto Y pues, si vean como está mi cama Y, sí Mi cama está muy, pero muy desayunada Así que, pues en unos minutos Ya la tendré tendida Bueno, ya tenemos la cama Y, pues, así quedó Muy ordenada Y, bueno Voy a escoger la ropa A ver que me pongo hoy Carzoncillos Medias blancas Camisa blanca Una camiseta negra Con mi nombre Un pantalón Levis De cinturón No puede faltar A mí No me gusta cambiarme En el cuarto Prefiero cambiarme En el baño No sé ustedes Pero yo me cambio En el baño La toquita Y, pues A bañarnos Tres horas después Bueno, ya me bañé Y, pues Me puse este saco Pues para que Combinara Un poquito Así estoy Y Zapáticos blancos Y, pues Ya Y nada Me digo Ahorita Almorzar Y, pues Jugar un ratón A la peli Y, pues Esperar a que sean Por ahí Cinco o seis De la tarde Y, pues Preparar Todo La tira Los duñelos Y Y nada Y Vean lo que me enviaron En el colegio Por el día De De velitas Pues Me enviaron Parte del colegio Y es Una Una velita Y, pues Acá Llevan mis apellidos Y dice Collazos días Esperen a ver si se enfoca Ella Collazos días Y, pues No es una vela Y, otra cosa Es que me enviaron También esto De vela navidad Pues para leer Eh, los Eh, lo de las novenas Y, pues Si Nada más Solo para De ver las novenas Y, pues Y ya Y, pues Nada Está chevere Pues No me quejo Entonces, pues Eh, voy a Jugar un poquito Una vez Voy a jugar un poquito De FIFA Y, pues Eh, yo les había dicho Que iba a dar películas Pero dije No, me voy a aburrir Viendo películas Así que Me voy a jugar Un partido Eh, de FIFA Así que, pues Bueno Eh, nos vemos Cuando vaya a almorzar Y nada Bueno Ya estoy acá Almorzando Eh, son las 4 y 7 De la tarde Eh, pues El clima está un poquito Nublado Y, pues Ojalá que no llueva Porque si no Me tocará Prender Las velas Acá dentro Y es lo que No quiero Las quiero prender Mejor Entonces, pues Bueno Termino de almorzar Voy a lavar La dosa del almuerzo Eh, estaré jugando Un poquito FIFA Y, pues Eh, van a llegar Unas visitas Eh, van a llegar Un amigo mío Entonces, pues Bueno Eh, nos vemos Cuando, pues Diez las visitas Y, pues Nada Nos vemos Y bueno chicos Pues ya estamos Eh, acá En mi cuarto Ya son aproximadamente Las 6 y 55 Faltan 5 minutos Para las 7 Y, pues Acordan que yo Les había dicho Que iban a venir Visitas Bueno Pues acá Eh, estoy con Un amigo mío Que yo les había dicho En el En el videoclip Cuando estaba almorzando Entonces, pues Nada Eh, acá Les presento Estoy con Lian Hola chicos ¿Cómo están? Yo soy Lian Y hoy vamos a prender Velitas Con mi amigo Miguel Y si Eh, vean que mi papá Eh, pues Me trajo un regalo De la empresa Donde trabaja Y vean Lo que me dio Es un bafle Nada más Y nada menos Que un bafle El bafle está bueno Eh, ya lo conecté Y Y suena bien Me cae Y se me cae Eh, y suena bien Entonces, pues Nada chicos Pues vamos a prender Los velitas ya Entonces, pues Nada, pues Voy a Eh, coger La velita La de La que me mandaron En el colegio Y pues nada Nos vemos Bueno chicos Pues estamos acá Y pues Nos tocó alejarnos Un poco Porque Eh, hay música Y entonces Acá salían Saluda bro Bueno chicos Eh, entonces pues Vamos a disfrutar Un rato Y a ver que pasa Eh, nos vemos Eh Cuando pase algo Interesante Y bueno chicos Pues, eh Estoy acá En el cuarto Eh, me entró Un momentico Porque pues Con Ian Estamos jugando Eh, fútbol Con otros Amigos más O de Vecinos Eh, vecinos Míos Y pues Eh, voy a jugar Con ellos Si no que vine Pues a guardar Las gafas Para que pues En cualquier momento Tal vez Alguien se le vaya mal El pie Y pues Me terminen Partiendo las gafas Entonces pues Las voy a guardar Un montón de fútbol Y pues Me estoy comiendo Un Mh En el taquito Que me trajo mi hermano Entonces pues Voy a descansar un rato Y a ver si Eh, juego otra vez fútbol O O Me quedo afuera Y si ven Tengo la cara Eh, sucia Pero bueno Eh, entonces pues Nada Eh, yo creo que Yo creo que ya casi Terminamos Yo creo que ya casi terminamos Solo toca esperar Por ahí a las 12 O una de la mañana Entonces bueno Eh, pues nos vemos En otro clip Eh, algo importante Y pues Eh, nada Entonces Nos vemos Y bueno chicos Ya estamos Eh, súper cansados Y Eh, acabo de Eh, bajarse El brillo de la luz Y pues Eh, nada Eh, Lian también Está cansado Vean la cara de Lian Yo también Estamos Estamos cansados Fuimos una noche Súper chévere Eh, prendimos velitas Eh, prendimos chispitas Jugamos fútbol Eh, jugamos con los vecinos De al lado Y pues nada Eh, al final Él se la pasó Jugando frisbee Y pues yo Me la pasé Acostada Descansando Porque Me duele mucho Los pies ¿Se también duele los pies? Muchísimo A nosotros nos duele bastante Los pies Porque jugamos Demasiada, demasiado Fútbol O sea Todo lo que hicimos hoy Es solo fútbol Y pues Nada Chicos Eh, espero que Si este vlog Eh, le das Eh, les hayan gustado Y pues Eh, nada Eh, peguenle un like Si no es obligatorio Y pues nada Eh, recuerden Que pues Este video Eh, yo había dicho Eh, que Tal vez lo subía Eh, Hoy O tal vez Mañana Entonces Como les estaba diciendo Estoy súper cansado Y cuando estoy cansado No me dan ganas De nada O sea No quiero Ni editar Ni nada O sea Solo quiero es Eh, cambiarme Y pues dormir Entonces pues mañana Eh, igual El día va a estar conmigo Y pues Creo que también Vamos a grabar Sí 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 Vamos a grabar Por ahí Lo que sea Puede ser un gameplay O Otra cosa Entonces pues nada Eh, sí Entonces este video Eh, se va a subir mañana Y pues nada Yo sí tenía las esperanzas Que se iba a subir hoy Pero pues Eh, no pude Porque estoy cansada Y literal Eh, mi batería Está en 14 Y pues Eh, nada Y bueno chicos Pues eso Solo les quería decir Eh, gracias Por ver este vlog Y pues Eh, nos vemos mañana Eh, tal vez En un gameplay En una reacción Un reto O bromas Porque pues bromas Sería como Eh, más ojalá Pero nada Entonces bueno chicos Si les ha gustado Pénganle un like No es obligatorio Y pues Bueno Nosotros nos despedimos Adiós Adiós Adiós